Los goles de la fecha 15. En para una victoria de Olimpia ante el 3 de febrero por dos goles a cero. Martín Pautazo de tiro libre a los 34 minutos del primer tiempo anotaba el primero para el decano. Y sobre 12 minutos del complemento, Rodrigo Rojas sellaba el resultado definitivo para el equipo de Almeida. Olimpia 2, 3 de febrero, 0. En el estadio Roberto Bettega, Tacuarey y Guaraní empataron 1 a 1. Jonathan Fauno de tiro penal le daba la victoria parcial a Guaraní a los 14 minutos del primer tiempo. Y a los 45, siempre de la primera fracción, Luciano Vera se encargaba del empate definitivo. Tacuarey 1, Guaraní 1. En el estadio Arsenio Arico Nacional cayó ante Sol de América por tres goles a dos. José Ortigosa a los 13 minutos ponía el primero para los danzarines. Aumentó Marcos Pereira de tiro libre en el minuto 22. Sobre dos minutos del complemento, el brasileño Inca con remate cruzado ponía tiro de empate a la academia. Julio Orteriado a poco de ingresar ponía el testazo para el empate parcial a los 35 minutos del complemento. Jorge Cáceres en el minuto 44 le daba la victoria al equipo de Jara Zaguer. Nacional 2, Sol de América 3. El Itagual 12 de octubre le ganó a Esportivo Luqueño por tres goles a dos. Juan Guidi Hermosilla en el minuto 6 se encargaba de abrir el marcador a favor del chanchón. Guillermo Beltrán ponía la paridad transitoria para el 12 en el minuto 41. A los 43, Hugo Notario anotaba el segundo para los itagüeños que pasaba al frente del marcador. Sobre 11 minutos del complemento, Guillermo Beltrán se hacía sentir nuevamente para poner esta vez el 3 a 1 parcial a favor de los locales. En el minuto 33, Luqueño se ponía a tiro de empate con el gol de Claudio Vargas de tiro penal, pero al chanchón ya no le alcanzó. 12 de octubre, 3. Esportivo Luqueño, 2. En Tuyucua, Libertad sucumbió ante Cerro Proteño por tres goles a uno. Luis Cáceres en el minuto 4 ya ponía en ventaja al ciclón de Barrobrero. El Guilábalos se encargaba del segundo a los 31 minutos de juego y Cerro pasaba a ganar 2 a 0. Y a los 44 rugió el tigre. César Ramírez ponía el 3 a 0 parcial que llevaron a los vestuarios. Ya en el complemento, tras la expulsión de Roberto Fernández, el Guilábalos se calzó los guantes y se quedó bajo los tres palos. Y nada pudo hacer para atajar el tiro libre ejecutado por Osvaldo Martínez que descontaba para el Guma en el minuto 37. Libertad 1, Cerro Porteño 3.